Dijimos para siempre, fueron unos años, terminé pensando son reflejos lo que amamos Me acuerdo de todo, todavía me queda algo, no entraba en el mundo la pasión con que luchábamos No quisimos tanto, nos une el espanto, el espejo nos separó Y te extraño cuando siento los encantos de esta vida rala Ese amor se parece a vos y a mi llorando La relación no funcionó, el amor libre no fluyó Lo que queda es la separación Me estoy quedando muda, ya no sé ni qué decir Me la paso comprando para olvidarme de mí Ahora que no tengo objeto, el deseo no tiene fin Consumo de todo, tomo M, tomo Stiff A todo lo que se vende, le digo que sí Amapola y aluminio, me divierto sin sentir Me comí la primavera, como me perdí Soy una maleta vacía, dando vueltas por ahí Pero algo aprendí, no voy a repetir La misma secuencia, el mismo malvivir Sin vuelvo a lo romántico, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Pero yo qué sé, no me quiero mentir Si me vuelvo a enamorar, me voy a morir La relación no funcionó, el amor libre no fluyó Lo que queda es la separación Ya quiero ser vieja y no tener la urgencia De clavar agujas en los pasos que da el tiempo Este negro duelo, cómo está durando Una ofrenda al viento para que vuelen los años Se me cae el pelo, estoy adelgazando Se me caen los ojos, me estoy desarmando La fiesta termina y me sigo quedando Esta es la estética del dolor Me pinto la cara para cambiar de color A la noche cuando salgo, parezco contenta Cantando a los gritos cualquier canción que suena Hablo con la gente, me rompo las cuerdas Y cuando sale el sol soy un fantasma que te sueña Me acompaña donde vaya, este cielo tenso Un rayo de fuego enciende todo esto Se ilumina mi gesto de desprecio por el resto